Hemos llegado al primer cambio en esta noche. Ya conocieron ustedes a las 73 mujeres más extraordinarias del mundo. Nuestros jueces han elegido nada más a 10 entre todas ellas. Después elegiremos las 6 de ellas, después 3, y al final tendremos la señorita Universo 1991. Y ahora vamos a tener los resultados de las elecciones de nuestros jueces en base a las competencias preliminares en traje de noche, entrevista y traje de baño. Los 10 puntos más altos van a ser los que determinen las señoritas que pasan en la siguiente etapa. Esto va a ser presentado en orden al azar, no hay ningún orden específico. La primera es la señorita de Jamaica. Obviamente por lo que nos dijeron la señorita de México, pinta que ya se coló en presasias. Esperemos, esperemos. La señorita de Francia. Muy bonita. Pues dime cuál está fea. La señorita de Yugoslavia, también muy simpática ella en su presentación. La señorita de Paraguay. La señorita de Paraguay. Man 4. La señorita de Curacao. La señorita de Curacao. Qué horrible estar aplaudiendo ahí y no oír tu país, ¿no? Qué angustia, pobreza. Nos quedan cinco nombres por anunciar. Señorita Rusia. Así es. Muy alta se ve, ¿no? Qué raro. Venezuela es potencia mundial en función de mujeres y de ellas. Quedan tres nada más. La señorita de Holanda. Miss USA, claro. Miss USA. ¿Ves? A esto no lo hice mucha gracia. Y... El último nombre de las semifinalistas, la señorita de México. Mira, mira el porte de Lupita Garay. Lupita Jones Garay. Qué cuello, ¿eh? Larguísimo. Damas y caballeros, las diez semifinalistas para el título señorita Miss Universo. Señorita Universo 1991. Señorita Miss Universo. Bueno, qué buen grupo de semifinalistas. Y el público está volviéndose loco. De verdad hay grupos de fans de todo el mundo. Bueno, oye, tres de tus cuatro predicciones le hicieron... Puede haber sorpresas, pero los candidatos son tan fuertes. En los últimos años siempre han tenido entre las semifinalistas a la señorita de un país que no entendí, perdón. Quiero que sepan que la puntuación que vimos anteriormente ha sido borrada. Así es de que ahora comenzamos de ceros una vez más. Así es que a partir de ahora verá todo lo que los jueces vean al mismo tiempo que ellos lo vean, en los trajes de noche y en los trajes de baño y en la entrevista. Bueno, ahora vamos a la competencia de traje de baño. Ya sé que se necesita aporte y mucha confianza, pero también se necesita tener un cuerpazo. ¿Quiénes lo tienen? La ciudad de Jamaica, la ciudad de Jamaica cree que lo hará muy bien, la ciudad de México. A ella la confundieron con un hombre cuando tenía 17 años, porque traía solo una camiseta y dice que ella no tendrá ese problema nunca más. Ni ninguna de las muchachas. Vamos a continuar después de una pausa con esta competencia en traje de baño en el certamen. Ya estamos de regreso aquí en Las Vegas y estamos a punto de iniciar la competencia en traje de baño. Pero antes permítame presentarle a ocho de las personas más importantes que se encuentran reunidas aquí entre el público del Teatro Aladdín. Le vamos a presentar a nuestro distinguido panel de jueces, así que por favor aguanten los aplausos hasta que hayamos terminado de presentarlos a todos. Él ha aparecido en 17 telenovelas, ha llenado los lugares de conciertos más importantes del mundo, ha tenido muchos discos de oro, el Puma, José Luis Rodríguez. Ella estaba entre la compañía original, el reparto original en la obra de teatro, de la obra Cats. Una de las artistas más importantes de Asia ha vendido muchísimos discos. Es la princesa del pop de Asia. Uno de los actores principales, de los galanes más importantes de México, ha estado al lado de John Wayne y otras figuras internacionales, el señor Jorge Rivero. Ella ha trabajado en Broadway y ha trabajado en los shows del Folie Berger. Ahora justamente está haciendo la elección de los artistas para las películas, Barbara Lahren. Uno de los principales consultores de belleza en los Estados Unidos, principalmente en Hollywood, el señor Chris Stoff. Bueno, él está platicando, él está practicando como un actor joven con mucho futuro, Dustin Nguyen. En 1976 volvió al mundo loco cuando recibió la primera calificación perfecta en las Olimpiadas, en la gimnasia, es Nadia Comanetti. Estos son nuestros jueces, y obviamente reciben el aplauso. El director de cámaras allá en Estados Unidos se nos despistó un poquito. Durante la noche estaremos viendo puntuaciones en la pantalla. Quiero decirles cómo funciona. Es similar a la cuestión olímpica. Cada participante va compitiendo y entonces el jurado va poniendo su puntuación desde cero hasta 9.99. Les mostraremos la puntuación individual del jurado y el puntaje de promedio. Después de las tres competencias, los promedios serán sumados y entonces así se determinarán las seis finalistas. Y ahora las chicas ya están listas, así es de que vamos a regresar al escenario. Gracias, Ángela. Las Vegas siempre ha sido famoso por las mujeres bellas. Y también lo ha sido el certamen Miss Universo. Estamos a punto de iniciar la competencia para nuestras diez semifinalistas con trajes de baño. Esta noche usted las verá modelando trajes de baño elegidos por ellas y zapatos elegidos también por ellas. Les vamos a preguntar a cada candidata que nos cuente un poquito acerca de ellas mismas y de sus planes para el futuro. Y empezamos con la señorita de Jamaica. En Jamaica tenemos una filosofía, no problemas. En realidad somos bastante relajados y cuando hay algún problema vamos a buscar la solución y no dejamos que nos vuelva locos. Eso la gente lo sabe acerca de nosotros y cuando vienen a nuestro país dicen, hey, Jamaica, no problemas. La señorita de Francia. Estoy haciendo algo más que representar a mi país. Estoy llevando una tradición familiar porque soy la tercera de mi familia que representa a su país en un concurso internacional. Miss Yugoslavia. Siempre quise ser una actriz y ponía, hacía papeles y frente a mi familia. Y entonces mi mamá se reía y me llamaba su pequeña actriz. Y ahora que he hecho algunas cuestiones en televisión y algo de cine, me dice, pues ahora soy su gran actriz. Mi infancia fue muy feliz, pero hay algunas cosas difíciles que han sucedido en mi vida y ahora estoy definiéndome a mí misma para entender lo que me gusta y lo que no quiero y saber cuáles son mis valores. Miss Curaçao. He estado estudiando y trabajando en Nueva York por cuatro años y me la he pasado muy bien, pero también he estado muy contenta de regresar a Curaçao porque es muy fácil vivir ahí. La gente es muy amistosa y es como que si conoces a una gente te va a presentar a otro y así conoces a toda la isla. La señorita Rusia. Me enamoré de América desde que llegué al aeropuerto. La gente es amistosa y te muestran sus emociones. Entonces nosotros los rusos nos emocionamos. Y aparte, a donde volteo a ver hombres tan guapos. La igualdad de derechos para las mujeres vino a mi país en el estrés. Pero para mí, la liberación de mujeres vino a la age de cuatro. Mi familia tomó un vacío y me wandó. Pero cuando mi madre me encontró, me anunció a ella que no era una bebé, que era ahora independiente. Y he sido independiente desde ahora. La verdad es el restaurante. La verdad es el restaurante. Señorita Holanda. Yo vivo en Utrecht por mi propia vida por dos años. Estoy estudiando diseño de moda. Y para pagar mi educación, trabajo en un restaurante. También soy modelo y trabajo en una estación de gas. Me gustaría tener mi propio programa de televisión y hacer un programa, un video de aeróbics. Yo creo que todos podemos vernos, no todos podemos vernos como Jane Fonda, pero tampoco debemos intentarlo. Yo creo que ese sería el programa de entrenamiento ideal. Tratar de vernos lo mejor que nosotros mismos podemos. Yo creo que no trate de verse como Jane Fonda porque así está muy bien. Señorita, México tiene una gran porra. He sido una mujer de negocios por tres años. Y una machorra desde que me acuerdo. Crecí con cuatro hermanos, lo cual es normal. Entonces me encantaba vestirme de hombre y subirme a los caballos. Pero por otro lado, realmente me encanta ser una mujer. La calificación más alta se la da su compatriota. Esa es la calificación más alta de todas. En México. ¿Pinta bien? Así concluye nuestra competencia, señorita Universo 1991 en la modalidad de traje de baño. Hacemos una pausa y les dejamos estas imágenes para regresar inmediatamente. Pues bien, usted ya vio en casa las calificaciones que le otorgaron a cada una de estas señoritas de las diez semifinalistas. Usted vio quién es la que va en primer lugar, quién es la que va en segundo lugar y así sucesivamente. Bueno, pero esa es la puntuación únicamente de la cuestión de traje de baño. Recuerden, las que habíamos visto anteriormente quedaron borradas. Ahora estamos comenzando de cero. Se acaba de calificar la etapa de traje de baño y así consecutivamente las puntuaciones más altas, las seis más altas, van a determinar quiénes son las seis muchachas que pasan a la siguiente etapa. Esperemos que sigamos jugando. Exactamente. Y de ahí se vuelven a borrar y empezamos de cero. Ya lo que determinará quiénes son las ganadoras será la entrevista y ya las apariciones finales. No es así. Así es. Eso no deja mucho margen a sorpresas contundentes. Usted poco a poco podrá ir viendo en casa quién es la que va ganando. Si usted lleva anotación de cómo van otorgando las calificaciones, usted sabrá quién es la ganadora y quién pasa a la siguiente etapa. Así es. Yo creo que en este caso me gustaría anotar, yo estuve en la coronación de Lupita Jones en Tijuana, Baja California, y es una muchacha que desde el principio llegó a ganar. Este es un comentario que hacemos mucho quienes trabajamos en este tipo de certámenes. Hay muchachas que llegan con una confianza y con un deseo de competencia sana y de salir adelante que se nota. Les llamamos las que vienen a ganar. Lupita Jones desde el principio ha sido así y por esa razón hoy está figurando entre las finalistas del certamen Miss Universo 1991. Cosa que no ocurre con la señorita de Holanda. La señorita de Holanda incluso cuando mencionaron su país, se quedó yo, pero yo por qué, casi casi preguntó. Sí, sí, así es. Pero bueno, continuemos porque hay muchas emociones por venir.